Arriba cuando ponés la presentación. ¿Ahí les aparece? Sí. Perfecto. Sí. Bueno, empezamos entonces. A mí me tocó hablar un poquito de capaz lo que más vamos a ver en la guardia, que son los clásicos abdómenes agudos y también un poco de patología escrotal. Lo primero que vamos a recordar un poquito es la definición de abdomen agudo, que sabemos que es el conjunto de signos y síntomas que afectan al abdomen, particularmente causando dolor y que requiere una conducta terapéutica rápida y diagnóstico rápido porque es un cuadro que se instala bruscamente, que no va a retrotar y que puede poner en juego la vida del paciente. Tenemos que tener en cuenta que lo podemos clasificar de distinta forma, en este caso en base a la fisiopatogenia de cada uno puede ser perforativo, inflamatorio, obstructivo, vascular o hemorrágico. En la clase de hoy nos vamos a enfocar en el inflamatorio. Hay distintos tipos de abdómenes agudos inflamatorios, los más frecuentes, apendicitis, colesicitis, diverticulitis, peritonitis, pancreatitis, y podría seguir mencionando, voy a hablar particularmente de los primeros tres. Pancreatitis se va a ver en el módulo del abdomen y sabemos que todos pueden llegar a terminar causando una peritonitis. Primero empezamos con apendicitis. Sabemos que, vamos a hablar un poquito de las características anatómicas del apéndice, que se desarrolla a partir de la cara postreo interna del ciego, a raíz de las tres teñas que tiene el mismo, confluyen y forman el apéndice que surge en esta cara postreo interna. Tiene forma de cilindro en fondo de saco, suele tener una longitud entre 8 y 10 centímetros, puede llegar a medir hasta 23 centímetros, y es un promedio de lo que se hace, pero normalmente no mide más de 10 centímetros. Tiene un diámetro de antroposterior menor a 6 milímetros, y su pared en condiciones normales no mide más de 3 milímetros, o hasta 3. Tenemos que recorrer un poco dónde lo vamos a encontrar. Dijimos que surge del borde inferior postreo interno, pero puede tener una localización ascendente interna, así como también es la rosa de acá. Puede tener una localización post-ileal o pre-ileal, la localización pélvica y la subcecal. La más frecuente es la retrocecal, que es la que quizá tiene una clínica un poquito más solapada y nos confunde un poco con un cuadro de colesicitis aguda. Ahora vamos a ver. Tenemos que tener en cuenta también la histología del apéndice. ¿Por qué? Porque es lo que nos va a ayudar a encontrarlo en la ecografía. Tiene 5 capas que podemos mencionar, que de interno a externo van a ser la mucosa, la submucosa, la muscular circular, la muscular longitudinal y la cerosa, súper finita que lo rodea. Entonces, hablemos un poquito de la etiopatoginia de esta enfermedad. Sabemos que es una urgencia quirúrgica y es una de las más frecuentes, que suele afectar a individuos entre 10 y 35 años, no tiene preferencia por ningún sexo, y que su causa principal, o sea, cómo se desencadena todo este proceso, es la obstrucción de la luz apendicular. A raíz de que, en niños, suele ser por la hiperplasia linfoidea. Esos son los polículos linfoides que vimos que tenían la submucosa en el corte histológico, son los que se inflaman por distintas infecciones que suelen tener los nenes, ocluyen la luz y se desencadena la inflamación del apéndice. Y en adultos, siempre encontramos el apendiculito o el fecalito. Suele estar, capaz que no lo vemos, pero suele estar. Entonces, ¿cómo nos va a llevar un paciente que ospecemos que puede tener una apendicitis aguda? Bueno, la clásica cronología de Murphy, que va a ser el dolor a nivel del epigastrio o periumbilical, con náuseas y vómitos, y que después de unas horas el dolor se localiza en posa ilíaca derecha, ya no es más cólico y empieza a ser continuo e intenso. Suele estar acompañado también de fiebre, solo abdominal a la palpación en el punto de McBurney, recordemos que este punto se da en la línea que se traza entre el ombligo y la cresta ilíaca en la espina anterior superior, en el tercio externo, cuando se une con los dos tercios internos, ahí podemos localizar el punto. Y es importante porque también vamos a encontrarlo cuando le apoyemos con el transductor, que es el punto de mayor dolor. A veces, otras veces no es el punto de mayor dolor e igualmente encontramos ahí el apéndice. Y también siempre se suele acompañar de la eucocitosis, más allá de que justo ayer tuvieron una que no tenía la eucocitosis, suele pasar que en el 80-90% de los casos la tienen. Entonces, ¿cómo puede ser el proceso de la apendicitis aguda? ¿Puede estar complicada o no complicada? Si se complica, se complica con una peritonitis, que puede ser difusa o localizada. Y si es localizada, puede formar un absceso apendicular, un plastrón apendicular, o la piliflevitis, que va a ser la tromboflevitis séptica de la vena porta. Nosotros nos vamos a enfocar más en la apendicitis aguda no complicada o la complicada localizada. ¿Sí? En la clase del día de hoy. Bien, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico de la apendicitis por ecografía? Primero tenemos que identificar el apéndice, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Una estructura tubular en fondo de saco que se relaciona con el ciego, que si intentamos comprimirla con el transductor no vamos a poder porque está inflamada. Si tomamos el diómetro anterior o posterior, va a ser mayor a 7. Si se acuerdan, dijimos que el normal era hasta 6 o igual a 6. Lo que les decía recién, el McBurnie ecográfico positivo, el punto de mayor dolor. Y también nos va a llamar la atención la ecogeneidad que tiene la grasa adyacente, también el hecho de que podemos llegar a ver esta imagen cálcica causó todo el proceso en un primer momento y se suele acompañar de líquido libre en relación a la inflamación apendicular. Si le ponemos dopler color a ese apéndice vamos a ver que el flujo de la pared va a estar aumentado en un principio porque es una patología inflamatoria. Entonces, acá tenemos una imagen de una ecografía donde podemos ver el clásico signo de la diana del apéndice en un corte transversal. Acá ven que está medido de antero-posterior y si se fijan esta es la medida de 8.2. Está aumentado su diámetro de antero-posterior. Y tiene alteración de la grasa adyacente y podemos ver que lo que más llama la atención para mí es esta capita ecogénica que sería la submucosa del apéndice y esta más hipoecogénica que es la muscular que la tenemos que incluir en la medición. Las dos. Acá vemos el mismo apéndice pero en un corte longitudinal que también de todas maneras le miden el diámetro de antero-posterior y se genera de 9. recontra-inflamado. Entonces las características ecográficas que siempre tenemos que acordarnos son que sea una estructura tubular en fondo del saco que se continúe con el ciego que con el transductor no lo podamos comprimir que tenga un diámetro antero-posterior mayor a 7 milímetros con esta grasa alterada a su alrededor y puede estar acompañada inclusive de líquido libre interasas o en fosa ilíaca derecha. Acá tenemos otra imagen que capaz que no está tan bien definida pero bueno este sería el signo de la diana donde vemos la hiperecogenicidad característica con la capa muscular que lo rodea con ya también la grasita y todo alterado alrededor. Este es otro apéndice en un corte longitudinal si se ven por acá ven que es una estructura tubular que termina en fondo de saco ciego y esta grasa acá está hiperecogénica tiene que llamarnos la atención eso. Ahora les voy a mostrar un casito que me pasó Lau que la verdad muy lindo les paso un poco de la ecografía completa porque tenía un poquito de todo. Esto estaba mirando el hígado y en relación al hígado teníamos líquido libre perihepático también teníamos líquido libre periesplénico este es el vaso y acá este triangulito es líquido libre que la mandaron por sospecha de apendicitis. Acá teníamos a nivel de fosa ilíaca a la derecha líquido libre y podíamos ver también el ciego con paredes engrosadas no están medias pero esta es una pared que llama la atención. Y acá teníamos el corte del apéndice es un apéndice en una estructura tubular en fondo de saco ciego que en el DT nos llamaba la atención este signo de la diana y acá está medido y fíjense 15 milímetros un montón. Este es el videíto de la misma ecografía donde se ve bárbaro a ver ahí no arranca ahí está donde se ve bárbaro que depende de ciego miren ahí empezó el apéndice ahí lo baja y vemos que termina en fondo de saco porque no lo podemos continuar con ninguna estructura ese es el final los vuelvo a pasar porque la verdad está precioso fíjense la pared engrosada ahí empezó el apéndice y sigue bien bueno ahí estamos ahora ¿qué pasa? esto es cuando es hermosa que en la ecografía nos damos cuenta de todo encontramos todo pero muchas veces nos quedan dudas encontramos la grasa alterada o un poquito de líquido pero no vemos esta imagen indiana característica o quizá nos da un diámetro ahí como muy justito y no tiene tantos signos que nos acompañen entonces ¿qué es lo que tendríamos que hacer? vemos en un diagnóstico tomográfico que es lo que tendríamos que encontrar el diámetro anterior posterior también tiene que ser mayor a 7 milímetros también vamos a encontrar afectación de la grasa periapendicular pero en este caso la vamos a ver porque hay una hiperdensidad de la grasa en relación al apéndice si le pasamos contraste tiene que tener un realce segmentario de la pared porque está alterada vamos a identificar muy bien el apendiculito porque va a ser cálcico y además nos va a servir para identificar las complicaciones que puede llegar a tener esta apendices como nombramos hoy colecciones abscesos el hecho de que tenga aire extraluminal porque se haya perforado entonces ideal para esto la tomografía acá les traje una tomografía que este es un caso de la bibliografía donde tenemos en el corte axial en la región de fosa ilíaca derecha este es el apéndice que está recontra aumentado de tamaño con el apendiculito en su interior y toda la grasa periapendicular está alteradísima tiene un aumento de la densidad si la comparamos con la grasa subcutánea por ejemplo y acá es en un corte coronal donde vemos que es como ascendente el apéndice hoy dijimos que era ascendente retrocecal este está como ascendente interno y también estamos viendo el apendiculito y la grasa alterada alrededor esta es otra tomografía en un corte axial donde podemos ver el apéndice aumentado de tamaño con su pared que también está aumentada de tamaño con el contenido clásico del apéndice y creo que la flecha estaba marcando el apendiculito si no me equivoco la verdad es que no contenido apendicular normal esto en el caso de que la tomografía sea concluyente ya tenemos el diagnóstico ahora pasa lo que les contaba hoy esta es una ecografía donde solamente lo que se vio fue un poquito de líquido en poselíaca derecha y cuando se le hizo la tomografía en realidad era no solamente el apendicitis con el apéndice inflamado sino que también había aire extraluminal lo que se interpretó como un apendicitis perforado o sea se complicó para eso también nos sirve la tomografía otros ejemplos de apendicitis complicadas van a ser cuando tenemos plastrones como en este caso que son esas adherencias que se forman entre el apéndice inflamado las asas delgadas que tratan de taponar un poco esa inflamación y el epiflón que trata de que eso no continúe y localizar el proceso terminan formándose imágenes de este estilo esto fue acá en el hospital fue un apendicitis que nos contaron que estaba todo adherido en la ecografía lo veíamos de esta manera y ahí no se ve que vamos a ver pero fíjense me llega como 7 centímetros y de este lado teníamos una tomografía con contraste donde veíamos en relación a la punta del apéndice se había formado un abscesto de pared irregulares que abrazan con el contraste con contenido gaseoso y alteración de la grasa alrededor entonces ¿cómo tendríamos que hacer el diagnóstico de apendicitis? si tenemos un paciente con dolor en poselía caer hecha y le sospechamos que tiene un apendicitis le pedimos la ecografía abdominal si la ecografía es concluyente listo y una apendicitis aguda se encargará el cirujano si no la tiene listo se lo descartamos o por ahí arrimamos a otro diagnóstico que no era la apendicitis pero también nos damos cuenta ahora si no llega a ser concluyente pasamos a la tomografía en la tomografía podemos ver qué era la apendicitis descartar la apendicitis ver si se complicó o por qué otro lado viene la cuestión lo que tenemos lo que tenemos lo que tenemos que tener en cuenta son los diagnósticos diferenciales con los que nos podemos encontrar clásico de los chicos la genitis mesentérica que puede confundirnos con una apendicitis la apendicitis epiplóica también puede confundirnos la diverticulitis de Mechel o diverticulitis del ciego de ascendente o las enfermedades inflamatorias intestinales yo les dejé en oculto algunos de estos diagnósticos diferenciales como para que después se fijen y también cómo se ve cada uno por ecografía para hacer también las distintas para ver cómo diferenciarlos entre sí porque tienen sus cositas pero para que no se vea tan largo sigo allá con el otro tema que por ahí es más importante que lo explique ¿Qué sería la colesititis? como hablamos hoy sabemos que la vesícula va a ser una viscera hueca que decimos que tiene forma de pera u hueso boide que se encuentra en la cana inferior del hígado y va a estar constituida por tres partes el fundus el cuerpo y el cuello cada vez haciéndose más finita desde el fundus al cuello la pared de la vesícula tiene un grosor normal de hasta 3 milímetros y suele tener un tamaño cuando está bien distendida es decir que el paciente vino con un ayuno de 8 horas por lo menos y podemos ver que está gordita y estiradita de entre 7 y 10 centímetros de DL y 2.5 centímetros de DAP ¿Por qué aclaro lo del tamaño? porque ¿qué pasa? esta es una ecografía de una vesícula que está bien distendida que el paciente se ve que vino haciendo un buen ayuno y podemos delimitar bien la pared que es ecogénica en relación al tejido que la rodea y que además es anecoica por tomografía también la podemos identificar es una pared fina que tiene un leve realce con el contraste y esta es una ecografía donde podríamos decir que pueden estar engrosadas las paredes pero en realidad lo que está pasando es que no está bien reflexionada entonces sería como un pseudo engrosamiento muy importante que tengamos en cuenta lo del ayuno entonces ¿cómo va a formarse o cómo empieza el proceso de la colesistitis? con una colilitiasis en casi todas las veces que las vemos primero que nada vamos a tener litiasis en el interior de la vesícula la mayoría de estas litiasis van a ser de tipo de colesterol y suelen relacionarse con el hecho de que los factores de riesgo suelen ser que son mujeres obesas de más de 40 años que han tenido múltiples embarazos acordémonos de las 4 F características de FAT Fertility 40 y Female por ecografía vamos a ver esta coleritiasis como una imagen hiperecogénica que se sube y le mueve si es una coleritiasis dentro de la vesícula y que suele tener sombra acústica posterior porque el calcio genera ese artefacto por tomografía vamos a ver la misma densidad cálcica dentro de la vesícula podemos ver también algunas imágenes hipodensas porque no todos los cálculos se ven de la misma manera porque hay distintos no voy a entrar en lo que sería coleritiasis solamente a modo introductorio de la coleritiasis y en resonancia magnética si vemos imágenes hipodensas bien redondeadas cuando se hace la coleritiasis o se pide específicamente por otro estudio bien acá tenemos bien ahí está no me apareció acá tenemos una una coleritiasis que también desde acá del servicio de esta ecografía van a ver que por ahí llama la atención el contenido de la vesícula porque no es anecoico del todo sino que está represionada también en barro biliar por eso se ve con esa ecogenicidad y justo en el cuellito de la vesícula casi bien el cístico diría yo teníamos este calculito que estaba dando la sombra acústica pero la pared como verán se podía delimitar esto no era una coleritiasis no está inflamada no me pasa el power no sé qué pasa acá hay otro ejemplo este es el casito ¿se acuerdan del día de la apendicitis? bueno también tenía un lito lo aproveché y lo puse acá la vesícula también tenía barro biliar y acá tenemos el lito que se ve que estaba móvil chiquitito medía unos 4 milímetros sin causarle mayor problema al paciente ¿cómo es este proceso? ¿cómo es el proceso de la fisio patogenia de la colesistitis? sabemos que es un proceso donde se inflama la pared vesicular en relación al enclavamiento de la litiasis en el cuello de la vesícula en el 90-95% de los casos sucede esto después hay otra forma de colesistitis que es más rara que ya la vamos a ver pero esto es lo que siempre sucede entonces la bilis comienza a saciarse dentro de la vesícula esta la empieza a irritar aumentan las secreciones intravesiculares esto la distiende causa edema de la pared este edema de la pared empieza a causar compresión de los vasos que la irrigan se trombosan y termina causando la esquema de la necrosis de la pared puede llevar a que se sobre infecte o se perforie y es donde estamos frente a una colesistitis complicada así que ahora vamos a ver esto las formas de presentación de la colesistitis pueden ser no complicada complicada o alitiásica que es esta la especial que en un ratito les desarrollo la no complicada los signos psicográficos característicos van a ser una pared vesicular mayor a 3 milímetros el aumento de la vascularización de la pared con la evaluación del doble horcolor vamos a encontrar por supuesto la alitiásis vesicular y la vamos a encontrar enclavada en el cuello de la vesícula no la vamos a encontrar móvil la vesícula va a estar distendida es decir mayor a 10 centímetros de TL que dijimos que el normal era entre 7 y 10 que esto va a estar aumentado y el diámetro anterior o posterior de la vesícula va a ser mayor a 5 se acuerdan que la medida normal era 2.5 vamos a tener el signo de Murphy ecográfico positivo así como teníamos el McBurnie tenemos el Murphy es decir que cuando a nivel del hipocondrio apretamos con el traductor le va a valer y mucho y suele también estar acompañado de líquido perivesicular lo que va a indicar que la inflamación ya está un poquito avanzada acá tenemos otro casito este también es del hospital donde vemos la vesícula está reflexionada en imágenes litiásicas acá hay una que está a medida que es esta de acá de unos 6 milímetros medimos también la pared y la vesícula siempre se mide la que esté más anterior al transductor y sobre todo más cerca del fundus en este caso medía unos 5 milímetros o sea que está engrosada porque era más de 3 y acá veíamos al responsable de todo esto era este calculito que no estaba móvil como todos los demás este decubitábamos al paciente y no se movía entonces era una colesistitis A y otra cosa que está medida acá el diámetro longitudinal de la vesícula mayor a 10 ahí justito 10-1 pero era mayor a 10 o sea que era una vesícula hidrópica y acá tenemos el diámetro transversal o perdón el diámetro anterior-posterior que no superaba los 5 centímetros pero bueno lo demás cumplía con una colesistitis hay ciertos signos tomográficos que tenemos que tener en cuenta como el signo del halo hiperdenso porque la pared de la vesícula está engrosada y realza con la administración del contraste también vamos a perder esa interfase que se forma entre el hígado y la vesícula que se delimita perfectamente en este caso la perdemos porque también hay una inflamación del mismo parenquime hepático que rodea la vesícula podemos tener líquido perivesicular así como también líquido perihepático y la alteración de la grasa adyacente característica acá vemos por ejemplo estas son tres tomografías este sería el líquido libre que rodea al parenquime hepático la vesícula y el hígado no la podemos diferenciar bien del todo perdimos esa diferencia entre los dos y la grasa aledaña está alterada acá vemos como la pared está total y completamente edematosa y vemos como la capa interna de la misma está realzando con el contraste este era el mismo paciente que este que ahora es un coronal también tienen imágenes litiásticas con la pared edematosa realzando la cara interna de la misma ahora hoy dijimos que teníamos las no complicadas las complicadas y la alitiásica que era un caso especial es la que vamos a hablar ahora se da en aproximadamente el 10% de las coles distinto ¿cuál es la característica que se da en pacientes con enfermedades graves? son pacientes que han sufrido un politrauma o son quemados o son post quirúrgicos o tienen infección por HIV por hepatitis B lo característico es el hecho de que tenemos la pared engrosada y no vamos a tener litos o sea la obstrucción de la vesícula pudo haber sido causada por el barro biliar que puede estar más espeso pero no encontramos un lito que justifique este engrosamiento tenemos signos característicos como la vesícula extendida lo mismo que hoy el engrosamiento moral mayor de 3 milímetros el barro biliar que puede estar presente pero no vamos a tener la alitiación es importante hacer un diagnóstico plurico de esta colesicitis porque suele evolucionar a necrosis y perforarse este es un casito pero de la bibliografía porque la verdad es que no son nada frecuentes donde vemos la pared edematosa acá tenemos como la capita interna y la capa externa de la pared separada por líquido donde vemos que en el interior de la vesícula no hay presencia de ninguna litiasis pero sin embargo está inflamada la pared de la misma pasamos a las colesicitis complicadas ahora ya vimos las no complicadas las alitiásicas las complicadas ahora son 3 enfisematosa gangrenosa y perforada sería la colesicitis no complicada que evolucionó y tuvo alguna de estas cosas que vamos a nombrar ahora la enfisematosa es una variante rara de la colesicitis aguda vamos a encontrar gas en la pared de la vesícula o inclusive en la luz pero lo característico es que no hay una fístula entre el tubo digestivo y la vesícula o sea no podemos explicar cómo llegó ese aire ahí si no es de otra manera que haya sido por una sobreinfección queda más que nada en pacientes diabéticos sobre todo varones y como decíamos recién ha sido sobreinfectado por microorganismos que producen gas como el crostridium de icacoli y clepsiel en la ecografía que es lo que encontramos aire en la pared vesicular y este aire va a generar una sombra acústica quizá no tan negra como la del calcio pero esa reverberancia de aire que no nos va a dejar ver bien si en la tomografía vamos a poder identificar bien la presencia del aire tanto en la pared como en el interior de la vesícula por supuesto tiene mayor riesgo de perforación acá tenemos cómo se ve la colestitis en fisematosa en distintos estudios estas tres son tomografías estas tres son ecografías y esta es una radiografía acá vemos el aire en la tomografía perfecto en el interior y en la pared de la vesícula acá lo vemos también en la pared de la vesícula y cómo también está afectada toda la grasa aledaña acá el aire lo vemos tanto en la vesícula o sea acuérdense que el paciente está acostado en decúbito dorsal entonces lo vemos arriba pero está en el interior de la vesícula y en ecografía lo que decíamos recién esta hiperecogenesidad puede estar relacionada al aire pero no nos deja ver bien ven que vemos como si fuese el aire en la pared y nada más el aire en la pared y nada más porque después tenemos como una cortina y en la radiografía lo que podemos ver es una fina línea de aire en la pared de la vesícula y en el interior de la misma también delimitamos un nivel aéreo y bueno ahora pasamos a la siguiente de las colesititis complicadas que es la gangrenosa sabemos que se va a producir por la isquemia y necrosis de la pared y la vesícula hoy cuando vimos la fisiopatogenia de la enfermedad vimos que terminaba en isquemia y necrosis por la misma compresión de los vasos entonces si no actuamos antes termina pasando esto ¿qué vamos a encontrar por ecografía? va a ser un engrosamiento de la pared pero ahora vamos a ver que tiene como membranas intraluminales es un engrosamiento irregular y que puede estar en relación a colecciones o abscesos acá tenemos acá tenemos otro ejemplo de la bibliografía donde teníamos la pared marcadamente engrosada con un litro en su interior y que veíamos que tenía esta colección aledaña que cuando hicieron la tomografía se vio mejor la colección con la pared engrosada e irregular fíjense acá y los litros en su interior y bueno y totalmente distendía la vesícula la colecistitis perforada es aquella que se da en el 5 o 10% de los casos de la colecistitis que puede ser aguda subaguda o crónica dependiendo del tiempo de evolución desde que comenzó con el cuadro donde más frecuentemente se perfora es a nivel del fundus y solemos encontrar una vesícula que ya no está muy extendida muy trópica sino al contrario está chiquitita y solemos tener defectos parietales o sea no podemos seguir la pared es discontinua porque justamente se perforó y por supuesto se relaciona con abscesos periapendiculares o inclusive peritonitis perivesiculares no apendiculares acá tenemos dos ecografías y una tomografía donde podemos ver acá hay una solución de continuidad de la pared de la vesícula más allá de que no está tan chiquita como en este caso podemos también ver la solución de continuidad porque era el mismo paciente este era un ejemplo de la biografía y al edadio a ella había una colección acá tenemos otro ejemplito este sí también es de la biografía donde vemos el líquido libre perivesicular con la vesícula totalmente chiquitita miren acá como yo no puedo seguir la pared y la pierdo porque justamente se perforó y bueno así las distintas causas del engrasamiento vesicular las vamos a dividir en primarias y secundarias las primarias son más que nada las que fuimos nombrando la colecistitis tanto aguda como la crónica que eso se va a ver bien en la clase de vesícula pero las dos pueden causar el engrasamiento de la misma siempre diferenciándola de un cáncer también podemos tener la enomematosis que ya la vamos a ver con más detalle y las secundarias la difusión de órganos como por ejemplo una pancreatitis que también se va a ver más adelante el SIDA hoy nombramos que teníamos las colecistitis alitiásicas que se podían relacionar con pacientes HIV bueno es uno de los casos o también la clásica es la inflamación de órganos vecinos pero siempre lo más frecuente es que sea una colcistitis aguda ahora otro de los temas que teníamos que tocar hoy era la diverticulitis vamos a hablar un poquito sobre la enfermedad de diverticulitis primero que sabemos que está caracterizada por la presencia de saculaciones de la mucosa y la submucosa a través de la pared del colon que se generan en el punto donde las arterias ingresan a la misma y se generan estas saculaciones son falsos divertículos ¿por qué? porque no incluyen la pared muscular del colon de esa manera si serían divertículos verdaderos pero esos son los congénitos estos son los que se forman frecuentemente porque tienen una dieta baja en fibras en países más que nada desarrollados sobre todo en colon descendente y sigmoides ahí decíamos los factores de riesgo característicos es la dieta baja en fibras en países desarrollados y que normalmente se relacionan con la edad cuanto más grande la persona dificultad en el tránsito intestinal dieta pobre en fibras rica en hidratos de carbono malas combinaciones se forman los divertículos y no suele tener preferencia por ningún sexo los dos son afectados de la misma manera acá tenemos una tomografía donde podemos evidenciar las imágenes estas saculares que afectaban al colon pero fíjense que no hay signos de inflamación solamente las aculaciones acá lo mismo como señala la flechita teníamos las distintas imágenes aculares que estaban afectando al colon ahora la podemos clasificar a esta diverticulitis en una o en realidad en la enfermedad diverticular perdón en una enfermedad diverticular no complicada y una enfermedad diverticular complicada la no complicada era la que estábamos viendo recién si es una enfermedad que es un colon con divertículos que no tiene ningún síntoma y que su pareja no está engrosada ni presenta ningún hallazgo que no sean los mismos divertículos esto sucede en el 70 o 80% de los casos los que tienen una enfermedad diverticular no complicada pero que tienen síntomas suelen tener dolor cólico flatulencias o alteraciones en su ritmo evacuatorio pero no pasan de eso la tomografía de los dos va a ser la misma van a tener los hallazgos de los divertículos en colon nada más ahora si la enfermedad diverticular se complicó que esto sucede entre 10 y 25% de los casos suelen ser dos complicaciones las que más frecuentemente suceden sobre todo la diverticulitis aguda o las hemorragias que se autolimitan de lo que voy a hablar ahora particularmente es de la diverticulitis aguda que sería la enfermedad diverticular complicada sabemos que va a ser la inflamación del divertículo que se produjo por la obstrucción del cuello del mismo ¿qué pasa? se genera un sobrecrecimiento bacteriano esto lleva a que se produzca una respuesta inflamatoria que termina causando la microperforación de este divertículo y que puede haber un amplio espectro clínico algunos tienen un dolor leve hasta una peritonitis ¿sí? la clasificación de la diverticulitis aguda ahora también va a ser en no complicada o complicada la no complicada va a tener hallazgos característicos en la tomografía que son el aumento de la densidad de la grasa aledánea el aumento del espesor de la pared del colon que tiene un normal de hasta 4 milímetros también vamos a encontrar las diverticulitis por supuesto los causantes de todo esto pero lo más importante es que no vamos a encontrar abscesos pístulas ni perforaciones en cambio en la diverticulitis aguda complicada vamos a encontrar abscesos perforaciones pístulas y estenosis para todo esto nos va a ayudar lo que son los grados de Hinchy por tomografía ¿sí? este es un ejemplo de una enfermedad diverticular no complicada como los que pusimos al principio donde el único hallazgo positivo es el diverticulomismo ¿sí? pero ahora les voy a poner una enfermedad diverticular aguda es decir la complicada esto es por ecografía donde podemos ver un corte transversal del colon donde vemos su pared engrosada seguramente esto no está medio pero ya vemos que tiene más de 4 milímetros esta evaginación sería el divertículo que es hiperecogénico por el aire y esto es lo que nos está dando la sombra posterior ¿sí? los hallazgos característicos son los que veníamos hablando tenemos divertículos hiperecogénicos con la sombra acústica el engrosamiento concéntrico de la pared del colon importante que es solamente de un segmento del mismo y ver la extensión que tiene ese segmento fijarnos si es más o menos de 5 o 10 centímetros la grasa aledaña va a estar mal definida y va a ser hiperecogénica este es un ejemplo tomográfico donde vemos en el colon descendente un aumento de la pared del mismo con una alteración de la grasa aledaña y ahí nos está marcando la flechita el divertículo que seguramente ha causado todo esto los ojos tomográficos van a ser el engrosamiento también concéntrico y difuso de la pared del colon la alteración de la grasa adyacente el engrosamiento de las pasias eso es importante y la injurgitación de los vasos mesentéricos adyacentes acá vamos a ver dos ejemplos esta es una tomografía neocortexial donde a nivel del colon ascendente se veía la alteración de la grasa con una imagen hiperecogénica donde en el centro veíamos hiperecogénica perdón una imagen hiperdensa donde en el centro veíamos directamente densidad aérea que es el divertículo inflamado con toda la grasa alrededor en el corte coronal veíamos lo mismo y fíjense acá como tenemos la injurgitación de los vasos mesentéricos esto es lo que se llama el signo del peine característico también de la inflamación en relación a la diverticulitis este es un videito también que me pasó Santi donde se veía donde se ve a nivel del colon descendente y sigmoides lo mismo que venimos hablando ahora el engrosamiento de la pared del colon la alteración de la grasa adyacente y las imágenes diverticulares se los vuelvo a pasar fíjense colon descendente y sigmoides todos ejemplos de una enfermedad diverticular aguda no complicada bien ahora si estamos frente a lo que es la enfermedad diverticular aguda complicada dijimos que sí complicada con abscesos con fístulas de la enfermedad Gracias.